Basta del grupo roco Y dice Basta, ya no puedes conmigo Basta, ya no te burles de mi amor Ok, punto para P Y nos vamos al tablero de las puntuaciones Mi hijo, yo bro que iba a decir Y Juan dijo allá fue lo brindis Ni una, yo y yo sabía que Yo se lleva cuatro ¿Cuatro chugas? Julio tres Diablo tres Yonatito uno Lipe dos Paterna uno ¿Quién tres? Paterna uno y Hilo uno ¿Y Juan? ¿Y Juan? Juan mamá, meterla abajo con la niña Sí ¿El viaje ahí? Si saben ¿Verdad? Ahorita van a saber, ahí va a ganar Y el ganador de esta música en Panamá Si ya han puesto a Antonio Aguilar y si le ganan ya No, rayo la madera ¿Qué onda? ¿Dónde escuchas tanta música? y el turno de las caballeras porque llegaba primero siempre pero el título la canción calma te lo que anda metete con las niñas una mentira si alguno y no fue lo único que no hizo ninguno de hombres y no miren y miren como andamos de rotina en su lugar durante ese marito y miren de diablo niña va si de grupo y 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 siguiente y 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 pero por lo menos venía a cantar ella como el diablo hoy primera vez que venís aquí vos sí sí primera vez que venía apareciendo aquí la primera vez que viene por la pique pere 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 y después ni siquiera brincar puede llave ay dios ay es que para no sirve esa bicha palo para el cardio no sirve no le gusta la catalana la que llora como llame que me dice ok quien fue quien fue la negra la negra ok la negra la chalita vaya ay yo no tengo malo